Procedentes de Toluca llegaron a Taxco a vender piñas miel preparadas con salsa, chile en polvo y chamoy. Ellos las compran en la central de Toluca para después venir a venderlas, ya que los principales estados productores de piña en el país son Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Jalisco. ¿A qué te dedicas? Se comercia de las piñas. ¿Cuándo llegaron aquí a Taxco? Hace dos días llegamos aquí. ¿Por qué escogieron a Taxco para venir a vender? Porque dicen que viene mucha gente de varios lados, por eso venimos aquí, por los turistas más que nada. ¿Cuántos días van a estar aquí con la venta? Pues no sé, a ver qué tal está hoy o mañana y ya, hasta el sábado, ya que se acabe la plaza y nos vamos. ¿Cuántas piñas son las que traen? No, pues tenemos como unas 200, 250. ¿Y hasta ahorita cuántas van vendiendo al día? No, pues vamos poquitas apenas, acabamos de empezar. Como unas 20, yo creo, 10. ¿Cómo las van preparando? Pues así con el extractor y su chilito, su chamoy y todo. ¿Cuál le ponen? Platícanos para que la gente se vaya viendo. No, pues nada más le echamos su chilito, a veces las preparamos con fresca, le echamos tequila, depende de lo que quiera la gente, pues. ¿Cuál más le piden? Pues nada más, así normales o preparadas con vodka y eso. ¿Cuánto están? A 35 pesos. ¿La gente le regatea? Sí, a veces sí. ¿Qué clase de piña es? Es piña miel esta, porque hay otra que escalda, esta es piña miel. Es bien dulce, no le escalda a esta. ¿Cuántas personas son las que viven de este negocio? No, pues como unas 10, 5. ¿Son familiares? Ajá, familiares, sí, compañeros, pues. ¿Cómo se organizan para andar por las calles? ¿Cómo van encontrando al centro? ¿Por dónde? ¿Cómo le hacen? No, pues preguntando y nada más así, pues, nos guiamos por la iglesia, por las iglesias, pues. Y ya, pues ahí nos vamos guiando, pues, más que nada. ¿Podemos encontrar por cualquier parte del centro? Sí, por aquí, por cualquier parte del centro, aquí estamos. ¿En las orillas no van a andar? No, más aquí en el centro. ¿Una invitación a la gente para que compres estas piñas? Sí, pues que compren las piñas, ¿no? Que vengan a comprar aquí. El cultivo de piña es considerado uno de los más importantes a nivel mundial para la agricultura. Es una fruta que aporta una cantidad considerable de nutrientes y beneficios. Gracias a sus características, la piña es una de las frutas tropicales más consumidas en distintas regiones.